La muerte salió de día, para dar una vueltita, se escuchaba una poesía muy cerca de una lomita, era Francisco el poeta, que declamaba el amor, la muerte se le acercó para pedirle un favor, ya escribiste demasiado, tu tiempo ya te llegó, prepara todas tus chivas que al panteón te llevo yo, Francisco sin reprochar aceptó con obediencia, solo déjeme escribir una para la presidencia, a esos no les escribas, ya te han fregado bastante, mejor escribe a un actor, quizá como a Pedro Infante, pero ya deja de hablar, porque no tengo tu tiempo, el panteón municipal requiere de tu talento, Francisco dejó su pluma, el papel y una rosa, se fue con todo y poemas, bien derechito a la fosa, descansa en paz el poeta, andaba a pie o a caballo, aquí yace un gran poeta, el poeta de saguario.